No hay duda en la mente de ningún mexicano que tenemos que seguir atacando a la delincuencia organizada, en general al crimen en el país, pero también yo creo que ya no debe haber duda de que nuestra estrategia está fallando y que necesitamos hacer un cambio de estrategia, un cambio claro en el cual las tres autoridades se coordinen, en el cual se reconozca que mientras tengamos una separación entre la autoridad local, federal y estatal, no vamos a poder resolver este tema. Se necesita lo que ya se ha planteado, una policía general, una centralización de autoridad que nos permita resolver temas a nivel tanto nacional como local como estatal.